La peleamos, pero mientras nos dé, lo llevamos y lo hacemos que haga un deporte. Que es lo que más lindo tenemos nosotros, que los chicos ganen un deporte. Hoy por hoy, como está todo. Y bueno, mientras podamos, hacemos todo lo que podemos. La pena es que hay otros deportes que son mucho más baratos que el ciclismo, ¿no? Sí, lamentablemente sí. No la pena, buena obra. No, no, no. Bueno, te quiero decir, no es nada barato. No, no, para nada. Y más cuando por ahí se dedica a hacer algo así, peor todavía. Como en Provincia de Buenos Aires no tenemos casi nada. Si quieren correr bien importante, tienen que ir afuera. Y lamentablemente te cuesta horrores. Pero bueno, mientras podamos, lo vamos a hacer. Y si podemos tener ayuda, mejor. Pero bueno, mientras por ahí ven algo ahora y tenemos la suerte que alguien se acuerde de él. Se acuerda de los chicos principalmente. Porque los grandes tienen más sponsors y todo. Pero bueno. Y hay dinero en premio y por ahí se la rebuscan de otra manera. Sí, ese es otro, porque ellos corren por el premio y por el trofeo. Y realmente ellos corren por el trofeo. Creo que si a los chicos hoy les decís, te damos plata, es lo que a mí no les interesa. O sea, más grande el trofeo, más contentos se vuelven. Eso es lo que pasa. Pero bueno, mientras tanto lo hacemos. Corremos acá en la zona, donde podemos, donde lo podemos llevar. Y damos para adelante nomás. Bueno, y desde la mirada de una mamá, ¿cómo se vive todo esto? Es muy difícil, muy duro, porque hay que sacarlo a entrenar todos los días. Él tiene sus comidas, sus cosas. Y bueno, por ahí se queda a veces él decir, bueno, no voy a un cumple porque tengo que entrenar. Y bueno, es muy sacrificado. Pero estamos muy contentos de que haga este deporte y que se lo haya tomado así en serio. Que va por más, digamos. Siempre va por más. Bueno, ahora vamos a ver si podemos llevarlo de vuelta a participar del Infanto. Él se está preparando. Veremos en la parte económica. Porque todas las fechas son más de mil kilómetros. Entonces, igual, aparte del viaje, hay que quedarse allá. Es todo un tema. Encima también la escuela. La escuela. Gracias a Dios va muy bien en la escuela, que es un beneficio que él tiene. Por si tiene alguna falta o tiene que... Que faltar no tiene problema porque tiene buenas notas. ¿Y a vos te hubiera gustado que hubiera hecho otro deporte, Goran? ¿O estás contenta con que le gustó la bicicleta? No, estoy muy contenta. Muy contenta. Si aparte lo veo progresar, lo veo que a él le gusta, entonces eso me pone feliz. Digamos, si se hubiera dedicado a otra cosa, por ahí tenés el alivio de que no son tan... Tan sacrificados otros deportes. Pero bueno, es lo que a él le gusta. Sincero, yo creo que el último deporte que quería haber hecho fue el ciclismo. Sí, totalmente. ¿Por el sacrificio qué? Él en este momento está entrenando dos horas y media, tres horas por día. Tiene a su entrenador que lo tiene totalmente cortito. Está haciendo 70 kilómetros todos los días con 11 años. Porque en este momento nosotros lo estamos preparando para los tres días de Catamarca. Nosotros hay una carrera muy grande en Catamarca a fin de febrero. Son tres días, son tres etapas. Tenemos la primera que son 30 kilómetros con sprint final. Tenemos una segunda etapa. ¿Ruta o pista? No, todo ruta. Todo ruta. Tenemos la segunda etapa que es de crono, que son 5 kilómetros. Y la tercera etapa son 25 kilómetros, cada 5 kilómetros un sprint. O sea, nosotros estamos preparando para eso. Ese es uno de los objetivos que él quiere correr. Y después veremos el tema infanto. Pero yo te digo, salimos a las 2 y media del mediodía a entrenar hasta las 3, 3 y cuarto de la tarde. Y bueno, creo que le gusta porque el sacrificio es terrible. Pero te voy a repetir, es un deporte que yo no quisiera haber hecho. Pero bueno, lo eligió. Por un problema de salud terminó eligiendo el ciclismo y está enganchadísimo. Empezó jugando y terminó enganchado, gustándole. Y sepa me gusta. ¿Qué problemita que tuvo Goran? Bueno, Goran tuvo un problemita en el pie, donde se le detectó un tumorcito. Entonces eso lo llevó a estar un año sin caminar prácticamente. Fue operado y todo. Bueno, después hizo rehabilitación con pileta y todo, pero nada le hacía la masa muscular que le hacía falta recuperar en la pierna. ¿Cierto? Entonces, bueno, el doctor le dijo que haga ciclismo. Bueno, y ahí empezó, empezó, dice, bueno, un día me gustaría correr. Empezó corriendo con una bicicleta de él. Y bueno, dijimos, vamos a ver, sí, mami, yo quiero correr. Bueno, veremos y te compramos la bicicleta. Y bueno, y así fue, fue. Y el día de hoy acá está, y encima participando del Infanto, que es algo muy importante. ¡Gracias!